¡Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Life, H del canal menos visitado of the planet! Como vosotros ya sabréis, y bueno señoras y señores, estamos en la sección prensa basura un día más, hoy 20 de noviembre de 2017, ya sabéis esa sección, donde analizamos las portadas de los diarios deportivos de España e Internacional. Ya sabéis, esta semana de Liga ha sido durilla para el Real Madrid, porque otra vez se volvió a dejar puntos y el Barcelona aumenta su diferencia a 10, lo cual hace total y absolutamente imposible. Ayer estuve haciendo un vídeo dando consejos a Zinedine Zidane para hacer cambios tácticos, porque siempre lo mismo, siempre los mismos jugadores y ves que no te sale, ¿para qué insistir? ¿Para qué insistir? Lo mejor es intentar cambiar algo, cambiar la táctica, cambiar jugadores, por probar. Ahora que está la Liga, que no sirve para nada, pues por lo menos ir construyendo algo de cara a la Champions League y no volver a tirar a los mismos de siempre que ves que la cosa no rige, señor Zinedine Zidane. Pero bueno, quién sabe, a lo mejor se hace el milagrito. Y bueno, según ayer en el chiringuito, Edu Aguirre, el que se masturba pensando en Cristiano Ronaldo, fuertemente, dijo que el Real Madrid iba a ganar la Liga. Bueno, lo dijeron varios, ¿no? O sea que hasta ese punto llegan mamados al programa, porque fíjate las cosas que dicen, ¿no? Y Hermel, ¿no? Hermel también dijo que el Real Madrid iba a ganar la Liga, ¿eh? Que vio a Zinedine Zidane en rueda de prensa muy positivo, no sé qué, ¿eh? O sea que imagino que, pues tendremos que ver ahora un Karim Benzema que marque, pues yo que sé, de aquí al término de temporada tienen que marcar 30-40 goles, ¿no? Para que el Madrid aspire a ganar la Liga. Porque, claro, metiendo un gol cada 10 jornadas, ¿eh? A esa media a lo mejor termina la Liga con 3 goles, ¿no? O sea, a mí no me salen las cuentas para ganar la Liga con esos números, ¿no? Pero bueno. Vamos a ver los resultados de la Liga Santander, señoras y señores, después de este pequeño speech. Y aquí veis. Girona 1, Real Sociedad 1, jugado el viernes. El sábado Getafe 4, Alaves 1, Leganes 0, Barcelona 3, Sevilla 2, Celta de Vigo 1, Atlético Madrid 0, Real Madrid 0. Ayer se jugaron Málaga 3, Deportivo de la Coruña 2. Importante victoria del Málaga para respirar un poquito, porque la verdad lo están pasando mal, ¿eh? El deporte también, por cierto. Español 0, Valencia 2. Cuidado con el Valencia. Las Palmas 0, Levante 2. Y Atleti Club de Bilbao 1, Villarreal 1. El Atleti de Bilbao este año sin Valverde, ¿eh? No tiran para arriba ni de coña. Y hoy se juega un Eibar Real Betis, ¿eh? Que seguro que los dos equipos están encantados de jugar un lunes, ¿eh? A las 9 de la noche con la rasca que hace. En fin, cosas del señor Tebas, ¿no? Vamos a ver cómo está la clasificación de la Liga Santander. En la actualidad, Barcelona líder, 34 puntos. Prácticamente la perfección. Solo empató contra el Atlético. 11 victorias y un empate. Valencia, segundo clasificado con 30 puntos. 4 de diferencia. La semana que viene, ya sabéis, se puede decidir la Liga allí. Porque hay un Barcelona-Valencia. Señoras y señores, no sé en casa de quién, ¿eh? Realmente lo tendría que haber mirado antes de empezar este vídeo. Pero bueno, la cuestión es que se juega toda la chicha. Barcelona-Valencia, Valencia-Barcelona, ¿eh? Ahí puede decirse todo. Si gana el Barça, se acabó la Liga, ¿no? Si gana el Valencia o empatan, pues incluso seguirá estando la disputa, ¿no? Tercero, el Real Madrid con 24 puntos. Como veis, 10 de diferencia con el Barça. 4 hay 6 con el Valencia. O sea que el Valencia ya nos saca 6 puntos para la segunda posición. ¿Eh? Cuidadín con el Madrid, ¿eh? Que Walden, ¿eh? Mi gran querido colaborador, está vendiendo la moto de que incluso nos vamos para Europa League, ¿eh? O sea que, cuidadín. Y es que el Atlético de Madrid que va cuarto y cierra la posición de Champions con 24 puntos también. Y en la Europa League está el Sevilla quinto con 22 puntos. O sea que estamos a dos puntos de caer a la Europa League. Y viendo el calendario que nos viene, lo dije ayer en Twitter, con el calendario que nos viene ahora, podemos acabar en enero a 20 puntos de diferencia del Barcelona. Aviso, ¿eh? Cuidado, porque ahora hemos jugado la parte del calendario fácil. Lo dije cuando salió el calendario. Nos ha tocado el principio todo fácil. Y luego los últimos 7-8 partidos para cerrar la vuelta y para cerrar la liga, súper complicados. O sea que ahora vienen los chungos, ¿eh? Y si ya hemos hecho el ridículo con lo fácil, cuidado con lo que viene ahora, ¿eh? Cuidadín. El día real, sexto con 21 puntos. A 3 del Real Madrid, nada más, ¿eh? Séptimo Real Sociedad 18. Octavo el Betis que tiene un partido menos 17. Leganés noveno 17. Décimo el Getafe con 16. Por la parte baja, ¿eh? Voy a apartarme aquí, ¿eh? Muevo mi cabeza. Vemos el Eibar que tiene un partido menos, tiene 8 puntos, ¿eh? Va en la posición número 17. Luego en descenso está en el Málaga con 7 puntos. A la vez 6 puntos y Las Palmas 6 puntos. Hay una crisis. En a la vez. Las Palmas. Y bueno, el Málaga ayer ganó, pero también está en una crisis descomunal. O sea que estos equipos lo están pasando realmente mal, ¿eh? Ayer vi lo del tema este de la rueda de prensa con Las Palmas, ¿eh? Con el entrenador de Las Palmas. En fin. Van a degüello contra él, ¿eh? Y bueno, pues está la cosa que arde, ¿no? Vamos a ver ahora clasificaciones de las ligas importantes de Europa. La Premier League, líder en Manchester City con 34 puntos. Le saca 8 al Manchester United que va segundo. El Chelsea va tercero con 25 puntos. Cuarto Tottenham cerrando las posiciones de Champions con 23. Quinto en Europa League, el Liverpool con 22. Y sexto, el Arsenal tiene 22. O sea que hay que decir que está emocionante. De cara a ver quién queda segundo, ¿eh? Pero el líder, yo creo, y va a ser campeón indiscutible, va a ser el City de Guardiola, ¿no? Que está aquí, se pasea, ¿no? O sea que, pues hay que decirlo que Guardiola lo ha vuelto a hacer. Sea gastándose dinero o no. Gastándose dinero o no, hay que decir que lo ha vuelto a hacer. Y va a volver a dominar en una liga. Ya sea la española, la alemana. Y le ha costado un año, pero lo va a conseguir en la Premier, ¿no? Salvo que haya un... No creo que pase. En fin. Más ligas. Liga italiana. Napoli, líder, 35 puntos. Sigue impresionante. El Inter que ganó ayer con Super Mauro y Cardi, 33 puntos. Segundo clasificado. Tercero la Juventus que ayer perdió. Pinchazo de la Juve contra la Sampdoria, 3-2. 31 puntos. Está a 4 del Napoli. Cuidado con la Juventus, ¿eh? Que es raro verle ahí. La Roma que está espectacular. Cuarto con 30 puntos. Y un partido menos pone aquí, ¿eh? No sabía yo que tenía un partido menos la Roma, ¿eh? Que si ganara se podría poner segundo. Cuidado con la Roma, ¿eh? La Lacho también tiene un partido menos y tiene 28 puntos. Y la Sampdoria, que ayer le ganó a la Juve, espectacular, con un partido menos, también tiene 26. El Milan, séptimo con 19. Ojo al Milan. El otro día leí que habían acusado en la prensa americana que el dueño del Milan, el chino que compró el Milan, que se ve que es un estafador de tres pares de narices. O sea, que le han hecho lo que le hicieron al Racing de Santander en su día, ¿eh? Que vino un estafador de la India haciendo ver que tiene una pasta descomunal, compra el club y luego no tiene un puto duro, ¿no? Eso es lo que leí yo, que era todo mentira. Pues en el Milan, lo mismo, ¿no? Se ve que es un estafador que no dice quién es, quién dice ser, ¿no? O sea, dice, el tío se ve, dice que tenía un negocio de minas, o una mina, o yo qué sé qué coño leí, ¿eh? Y que es mentira que su familia había pasado por prisión, ¿eh? En fin, un lío. No sé si os habéis enterado, ¿eh? Si alguien se ha enterado que lo explique mejor que yo porque me estoy explicando como el culo, ¿no? Vamos a ver por qué, cómo va la liga alemana. Joder, me tengo que apartar todo el rato, ¿no? Me voy a poner aquí mejor, ¿eh? Hago así, clac, y es más fácil, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué estar haciendo su normal? Liga alemana, Bayern de Múnich líder, que desde que ha llegado Heinkes son invencibles, ¿eh? 29 puntos, qué grande es Heinkes, de verdad. Schalke 04, va segundo, cuidado. 23 puntos. Tercero el Leipzig con 23 puntos también. Cuarto el Monche Schlaasbach con 21 puntos. Quinto el Borussia Dortmund, que está hundido en la mierda esta temporada. Viendo ya cómo defienden en Champions ya, no me extraña nada. 20 puntos. Y sexto el Haufenfein con 20 puntos también, señoras y señores. Así están las cosas, ¿eh? En la Liga Alemana. Y para terminar, la Liga Francesa, cómo no, ¿eh? Donde ayer empató mi querido Lyon, ¿no? París en el main leader, 35 puntos, paseándose. Mónaco segundo, 29. Tercero el Lyon con 26, a pesar de que ayer empató. Cuarto el Olympique de Marsella. Cuidado, el Olympique, que también empató y tiene 25 puntos. Y quinto el Nantes con 23. Así están las cosas en las ligas más importantes de Europa. La portuguesa no se jugó ayer, o sea que... Pues es lo que hay, ¿no? Señoras y señores. Voy a situar aquí en medio otra vez, para estorbar, ¿eh? Para no tapar a mi querido Karim Benzema, ¿eh? Qué grande eres, Karim. Y vamos a empezar con las portadas así del diario Sport. Que dice el diario Sport, lo imposible, ¿eh? Ya empiezan a hablar de la distancia descomunal que hay entre el líder y los demás, ¿no? Lo que me parece un poco de mal gusto que se limiten a hablar sobre la distancia que le sacan al Real Madrid cuando el rival es el Valencia, ¿no? El rival ahora mismo es el Valencia, no el Madrid, ¿no? Pone lo imposible. Ningún equipo ha logrado remontar 10 puntos de diferencia y salir campeón. El Barça va como un tiro en la liga y espera dar el golpe de gracia el próximo fin de semana en Mestalla. Es curioso, ¿eh? Es curioso porque dicen que el Barça va como un tiro en cuanto a resultados, ¿eh? Pero el juego, hay que decir, que deja bastante que desear. Bastante que desear. Y Ter Stegen está siendo el héroe en cada partido. Pero claro, esto cuando lo hace el Madrid es que el Madrid no juega nada. Que gana de suerte, la flor. Y cuando el Barça gana jugando de puto culo. Con toda la chorra of the planet. Porque los goles que metieron son de chorra total, ¿no? Vaya cantazo, ¿no? Pichu, ¿eh? Pichu que ya está acostumbrado a comérselas contra el Barça, ¿eh? Curiosamente. Y aquí, pues nada, el Barça va como un tiro, ¿no? Ni hablan de la flor, ni hablan de que ganan jugando de puta pena. No lo dicen, ¿eh? Pero bueno, es normal, ¿no? Es normal. Ahora, lo que lo tendría que decir sería la prensa madridista, ¿eh? Señor Bayer Arena. Según el Bayer Arena, que la prensa está madridista, debería decir que el Barça gana con la flor y ganando de puto culo. Pero no lo dicen, ¿eh? En cambio, el Sporting Mundo Deportivo sí que lo dicen cuando el Madrid lo hace así. Bueno, dice... El Madrid está desesperado ante la falta de gol de Cristiano y Benzema. Y recurre al victimismo para justificarse. Bueno. Quejarse de los árbitros tampoco es ser victimista, ¿no? Como se diga. Realmente nos están perjudicando. Semana sí, semana atrás también, ¿eh? Pero vemos los problemas que hay en el Madrid, no simplemente los arbitrajes. Eso sí, hay que decir que otras temporadas hemos jugado fatal, futbolísticamente hablando. Pero ganábamos los partidos. O sea, que jugar mal y ganar está la opción, ¿eh? Que le hemos hecho muchos años, ¿no? Como está haciendo el Barça ahora más o menos, ¿no? Lo que, claro, si juegas mal y encima te putean los árbitros, ¿eh? Pues es doble losa, ¿eh? Y ahí ya no te puedes levantar, ¿no? O sea que... Esto es lo que hay. La gente dirá, no, tú eres del Madrid, no te puedes quejar de los árbitros. La frase que siempre dice todo el mundo, ¿eh? Que es poco original, hay que decirlo. Es como la misma frase que dicen los benzemistas. Que si no... Que si no alabas a Benzema sobre todas las cosas, ya no sabes de fútbol, ¿no? Hay frases predeterminadas en el fútbol. Y hay una de ellas que dice... Si eres del Madrid, no te puedes quejar de los árbitros. Pues mira. Me quejo si me sale de los cojones. ¿Cómo lo veis? Abajo, Griezmann en la puerta de salida. Escuecen los pitos de la grada. Y la Juventus en horas bajas. Sampdoria 3, Juventus 2, ahí está. Arriba, Dembélé, el mosquito empieza a volar. Ojo que le llaman el mosquito a Dembélé. Cuidado. El mosquito. Me quedo ahí anonadado, ¿eh? Con ese apodo. Vamos a ver el mundo deportivo. Que sale en el día de hoy. Un Barça de traca. Cuidado, ¿eh? Ya lo venden aquí como si fuera la séptima maravilla del mundo, ¿eh? Cuando... Nada más lejos de la realidad, ¿no? Pone solo el Valencia. A cuatro puntos resiste el espectacular tirón blaugrana a ritmo de récord. El líder jugará en... Mira, aquí lo dice. En Mestalla, ¿eh? Se juega el partido. A 10 del Madrid. Que confía en remontar y del Atlético. Español 0, Valencia 2. Los periquitos pusieron el fútbol y con Dogbiá y Santi Mina los goles. Vaya cagada, ¿eh? Del Español en el segundo gol. Madre mía. Qué torpeza, por favor. ¿Cómo puede haber defensas que hagan ese tipo de cosas, tío? A estas alturas de competición, señores y señores. Que estás en primera división cobrando un dineral. Y no eres un tuercebotas que juega en el parque de la esquina, ¿eh? Si cobras una pasta es porque eres bueno, ¿no? Y no cometes ese tipo de errores. Pues se ven errores horribles, ¿no? En el fútbol. A primer nivel, encima. Abajo pone Borbalán en la diana. En el Real Madrid claman contra los árbitros. Sergio Ramos usará una máscara para no operarse de la nariz. En fin, la máscara, ¿eh? Abajo Ram, tercer torneo de un exitoso 2017. World Tour de Dubai. Hablando de golf. En tenis, Dimitrov gana el Masters en su debut ante Goffin. Y un Barça sólido vuelve a vencer al Valencia. Esta vez en la Liga Endesa de baloncesto 79-74. Pues parece que va mejorando el Barcelona, ¿no? Porque mira que el Valencia es un buen equipo, ¿eh? Campeón de Liga. Y ganarle dos veces consecutivas, ¿eh? Tiene mérito. El As, señoras y señores. Sergio Ramos no se operará. Y pues aquí a Sergio Ramos, ¿eh? Con los pañuelitos aquí, ¿eh? El papelito en la nariz, ¿eh? Que tiene la nariz, vamos. Que parece una barbaridad, ¿eh? Volvería a sangrar una y mil veces más por este escudo y esta camiseta, dice Sergio Ramos. Que hay que decir que esta frase le queda de puta madre, ¿eh? Para quedar como un puto dios, ¿eh? Le queda como dios, vamos. Tiene una fractura del tabique nasal. Faltará en Chipre y jugará con máscara ante el Málaga. En fin. Pues nada, hay que tirar de Sergio Ramos. Parece que no tengamos más centrales. O sea, tenemos a Nacho y a Vallejo. Que Vallejo fue el mejor del partido en el partido anterior a este, ¿eh? Y parece que tiene que jugar uno con la nariz. Con una nariz de payaso así bien enorme, grandota, ¿eh? Destrozada completamente antes de que juegue otro jugador. Pues deja que descanse Sergio Ramos. Que no pasa nada. Que la liga está tirada ya. Descansa. Recupera tu nariz. ¿Eh? Vuelve a ser la supernapia de antes, ¿eh? Y que jueguen otros. No pasa nada, ¿eh? Arriba pone, la traías de casa. Declaración de Piqué durante el partido hacia el árbitro. Pone, el Piqué recriminó a un diano la amarilla que le impedirá jugar el domingo en Mestalla. Arriba pone, el Valencia mantiene el pulso al Barça. A cuatro puntos gracias a los goles de Condogbia y Mina. A la izquierda, Griezmann divide al Atleti. El equipo hace piña y la afición le discute. No me extraña que le discuta. Si no mete un gol al Arcoiris tampoco, ¿eh? En fin, es lo normal, ¿no? Y más sabiendo que la gente sabe que tiene... Que está pensando en otras cosas, ¿no? Que no piensan en el Atleti. Que él se quería ir del Atleti. Esa es la realidad. Entonces la gente está mosqueada. Aparte también le tira la caña al PSG, al United, a todo el que pasa por al lado, ¿no? En fin. Borja Bastón da oxígeno al Málaga. 3-2 contra el Depor. Derrota ante el Levante y Pañolada final. Las Palmas 0, Levante 2. Kepa paró un penalti pero no bastó. Atleti de Bilbao 1, Villarreal 1. Y hoy en Gol, en el canal Gol a las 9. Eibar Betis. El Betis mide el nerviosismo del Eibar. Abajo pone Ram cierra 2007 ganando en Dubái. Sumó su tercer trofeo del año y ya es cuarto en el ranking mundial. Alonso, buen estreno rumbo a Le Mans. Completó 113 vueltas en el test de Van Rijn con Toyota. Y Dimitrov, maestro en Londres. Ganó a Goffin por 7-5, 4-6, 6-3. Ahí está, señoras y señores. La portada del Marca. Ahora vamos a ver la del Marca. Y sacan al equipo que mejor en forma está en la liga, a pesar de que no va líder, ¿no? Es el Valencia, eh, merecidamente. El Valencia mantiene el pulso. El triunfo ante el Español le permite recibir al Barça 4 puntos. Las 8 victorias consecutivas confirman la candidatura valencianista al título. Golazo de Condogbia y expulsión de Marcelino, eh. Que por lo que me dicen, la expulsión es a broma, eh. No la vi, la verdad, pero me dicen que fue de broma, ¿no? Y no se podrá sentar en el banquillo de Mestalla contra el Barcelona. Salvo que se la quiten, eh. Que lo dudo. David Villa, entrevista exclusiva. El Valencia y su afición merecen lo que están viviendo. Trabajo duro para dejar el fútbol lo más tarde posible, dice Villa. Conozco a Isco desde niño, es top mundial. Ahí está. Arriba pone, a Asensio no le salen las cuentas. Ha jugado 44 minutos contra los grandes. O sea que Asensio no recibe oportunidades en los partidos clave. Quiere decir el marca, ¿no? Árbitros, la lista de errores indigna a los blancos. O sea que en el marca imaginamos que veremos la lista de nombres de los... O sea, la lista de errores que ha habido contra el Real Madrid esta temporada. Luego me lo compraré y veré la cantidad de penaltis que no nos han pitado a favor, ¿no? Ramos jugará con máscara pero no viajará a Chipre. Por cierto, la entrada del otro día sobre Kroos. Es que de verdad, alucinante, ¿no? Y el árbitro lo ve. El árbitro lo ve, que le clava ahí todo el plantillazo. Que casi le rompe la pierna y nada. Amarillita, ¿eh? No vaya a ser que la afición se te eche encima, ¿no? Encima este árbitro ya tiene un pasado oscuro con el Madrid. Ya lo tiene. Como todos, ¿no? General. General. Abajo pone Rank conquista a la final del European Tour. Y Kitwara bate el récord en Valencia de maratón. Cuidado, ¿eh? Aquí se van superando cada 2 por 3 el récord de maratón, que es una barbaridad. Vamos a ver la prensa de Valencia, ¿eh? El superdeporte que dice, aquí te espero, Barça. Un histórico Valencia recibirá al líder tras 8 victorias seguidas, lo cual me parece una brutalidad, ¿eh? Aquí vemos la clasificación a la derecha. Barcelona 34, Valencia 30, Real Madrid 24. Maratón Valencia de récord, dice... Las Palmas 0, Levante 2, un partidazo para cerrar la crisis, ¿eh? Importante victoria para el Levante, que también está mal. Vamos a ver el Estadio Deportivo de Sevilla, que dice un paso al frente. Señoras y señores, el Betis mide esta noche su fiabilidad ante un Eibar necesitado que exigirá que explote sus virtudes y corrija sus errores para confirmar que aspira a metas ambiciosas. Ahí está. Pues vamos a la prensa internacional, ¿no? A ver qué dice el Mirror. Cuidado con esto, ¿eh? Que sale aquí Starridge en portada, que dice... I'm a star striker, get me out of here. Starridge won a quick and feel exit to keep his World Cup dream alive. O sea que se quiere pirar Starridge de Liverpool porque ve que si se queda allí no va a jugar el Mundial, ¿no? O sea, esa es la puta realidad. Se quiere ir, pero echando leche, ¿no? Arriba pone Watford 2, West Ham 0. O sea que llega Moish, como avancé yo, y lo va a hundir al West Ham, ¿no? Más de lo que está, ¿no? Pone Moves. Or big name players did nothing, they let the club down again. Ahí está. Y pone Pep in beat to beat, club to bandit deal. O sea que Guardiola quiere robarle a bandit a club, ¿no? Que también lo quiere, Nelson Hampton. Va a haber un duelo a ver a quién lo ficha. Seguro que si alguien lo tiene que fichar es el Alciti, ¿no? Que es el que maneja el super cash, el money maker. Vamos a ver más prensa inglesa. El Express que dice... Players let me down, Moish rage at flop as furious fans boot them off after what for defeat. En fin. No sé para qué fichan entrenadores que vienen de fracaso tras fracaso. No lo entiendo, la verdad. Esto pasa muy a menudo. Se nota que hay gente que tiene muy buenos representantes y te saben colocar. Es importante tener un buen representante, la verdad. Arriba pone I told you lions, don't recover like humans. Ahí está. Zlatan's back. Volvió Zlatan de la lesión. Jugó el otro día unos minutillos. Y dice que él no se recupera como los humanos. Que es un extraterrestre, se puede decir, señoras y señores. En fin, vamos a ver el diario El Equip. Que la gente el otro día me decía, El Equip solo hablan del PSG. Dije, no, tú es que no estás atento a la sección. Porque hoy, por ejemplo, viene el Marsella. Que empató a uno contra el Girondins, uno a uno. Y bueno, pues esa es copa la portada, ¿no? O sea, que no digáis que siempre es el PSG porque es mentira. El Corriere de los Ports, señoras y señores. Icardi en portada y con motivo, ¿no? Pone, más cuanto es fuerte. Espléndida do pieta de Icardi. Piegata, la Atalanta al Inter. Es secunda a menos dos de la beta. O sea que, victoria importante del Inter. Con goles de Icardi. Y se coloca a dos puntitos del Napoli, como hemos visto antes, ¿eh? Y, cuidado, arriba pone Juve. Svegliati. Señora Batuta, alegre y la escuote. Serve, cual cosa de extraordinario. La Sam mete al acorde el Bianconeri. 3 a 2. Que perdonó contacto con el Napoli. Ahora a más cuadro. Ahí está. Pues a cuatro puntos está, señoras y señores, ¿eh? La lluvia del Napoli, ¿no? Vamos a ver cómo está la gacheta de los Ports. Ahí está. Bolo Icardi. Qué grande Icardi, de verdad. Qué delanterazo, ¿eh? Podría ser... Uno de los delanteros, ¿eh? Porque ayer estuve hablando, ¿eh? Con mi querido colaborador Walden, ¿eh? Y me preguntaba, ¿qué podía fichar el Madrid en invierno, eh? Y digo yo, bueno... Está complicado porque, la verdad, en Champions League juegan casi todos los buenos jugadores, ¿no? O sea que habría que buscar alguno que no jugara Champions, ¿eh? Para que pudiera jugar a Champions, evidentemente, luego con el Real Madrid. Y uno de ellos es Icardi. Uno de ellos es Icardi. Y el otro era Alexis Sánchez. Hablamos ayer, Alexis, Icardi... En fin, es difícil, ¿no? Encontrar a un buen jugador que no esté jugando la Champions, pero Icardi es uno de ellos, ¿eh? Un delantero que está dando un nivelazo espectacular. Aquí pone Bolo Icardi. Inter secunda. Menos dos da el Napoli. La Atalanta, Regge. Perú un tempo. Poi decide el argentino con dos colpi. Di testa. Espectaculari. E imprendibili. Abajo pone Krolo Juve. Supersam. Trisda Fábola. Campioni a menos cuatro. La alarme de Chiellini. Dobbiamo Parlacci. Ahí está. Debemos hablar, ¿no? Señoras y señores. La verdad que ayer la Juve defendiendo muy atrás, ¿no? Demasiado atrás. Dejando demasiados espacios, ¿no? Diario récord portugués. Revoluzao en Moscovo. Rui Vitori altera. Máis de meia equipa na Champions. Es Vilar, André Almeida, Fexa, Felipe Augusto, Salvio, Diogo Gonsalves e Jiménez apuntados a once. Ahí está. Y es que después de jugar la Copa, pues normal, otra vez, cambiar equipo, ¿no? Es normal. En fin, a la derecha pone Jesús. Quer otro remedio. Otro medio, perdón. Quiere otro medio. Un 8 con características semejantes as de Bruno Fernández. Abajo, Mathieu no se entrena con los colegas. Problema no centro da defensa. En fin, Mathieu, problema físico para Mathieu que esperemos que se recupere pronto. Vamos a ver el diario Olé de Argentina que dice Le rompió la boca. Racing 2-1. Ganó a Boca Juniors. Le sacó el invicto y no lo dejó llegar al récord. Lo más grave, se lesionó a Benedetto. Seis a ocho meses afuera. Cuidado, Benedetto. Gravísima lesión, ¿eh? Y estaba yendo con la selección. O sea, que cuidado que a lo mejor se pierde el Mundial, ¿eh? Se pierde el Mundial. En fin, tendrá que llamar a Higuaín, ¿eh? Por mucho que no quieran. Y para cerrar la sección, señoras y señores, prensa mexicana, que muchos mexicanos me lo piden. Y dice el diario Cancha. Está Arman el Clásico. Dispone América. Duelo ante Cruz Azul en cuartos de final tras derrotar a Santos. Santos 0, América 1. Señoras y señores, así está la Liga de México que está que arde también, ¿no? Y bueno, recordaros, señoras y señores, si os ha gustado el vídeo, gratis. Totalmente gratis. Dadle al botón de me gusta. Estáis apoyando al canal, ¿eh? Un canal pequeñito, humilde, donde los haya. Pero bueno, se intenta hacer las cosas como se pueden, ¿no? Y nos vemos en un próximo vídeo, señoras y señores. A la Madrid. Y viva Karim Benzema. ¡Gracias! ¡Gracias!